carrete shimano nezabe 4000 fd de los pocos carretes shimano que vienen con un par de bobinas un carrete que redonda los 70 euros 69.95 70 euros dos bobinas que sabéis mucho que os gusta tener un par de bobinas es un carrete legendario ya porque nezabe es de uno de los modelos que más se venden por el simple hecho de traer un par de bobinas y por el precio que tiene carrete muy 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 suave y muy bonito porque es como un azul así con purpurina fuerte muy bonito y el precio que tiene a mí me parece espectacular ya sabéis que bobina suelta vale casi como un carretito me sabe muy bonito bobinita que es lo que trae en la caja y estamos hablando de un carretito de 70 un carrete que pesa 360 gramitos pesa poco tiene una recogida de un 5.1 para pinning va perfecto y lleva cuatro rodales bueno acordarse de suscribirse al canal pues y